El día de hoy fue la firma del comodato que habíamos tenido pendiente entre la sede nacional y el núcleo Pichincha sobre el traspaso del Teatro Prometeo. Es una apuesta histórica que la habíamos construido desde hace más de tres meses y que la hemos venido trabajando día a día con la sede nacional y también con el núcleo Pichincha para que esto se logre. Este proceso implica la consolidación del sentido que debe tener la Casa de la Cultura, una sede que coordina y construye políticas a nivel nacional y unos núcleos que se articulan con los artistas de sus localidades. Por primera vez está enfocado también en la vinculación de los cantones, porque muchos de los compañeros que son parte, digamos, en la ruralidad a nivel provincial, no tienen la posibilidad de tener acceso a estos lugares. Entonces, para nosotros como núcleo de Pichincha, el tener estos espacios justamente es una apuesta importante para poder vincular a esos territorios. Es un hito, no solo para Pichincha, sino a nivel nacional, porque finalmente se están cumpliendo lo que sería la ley, la ley respalda lo que corresponde a la cultura.